¿Cuál es el domo? Está bien tapado el domo. ¿Hay un domo o no hay domo ahí? Sí, sí hay domo. Está tapado. Está como el Misty, más o menos. ¿Cuál es el domo? Grietas, grietas de magma rojo. No se cae de rojo, pero a los costados hay grietas. Efectivamente, ha caído todo un poco. ¿No? Es una tarea de gran peligro, pero nosotros la realizamos para observar la situación de este cráter de luminas. Es necesario resaltar que este tipo de tareas no es un tipo de tareas que se pueda hacer a la ligera, ya que antes de realizar este descenso, previamente hemos conversado con nuestros compañeros ubicados en la sede de Arequipa, del Área de Investigación y Vulcanología del IGP, quienes nos confirman si es factible o no realizar este descenso al cárter de luminas. El domo está tapado, la emisión de gases azulinos y vapor negros, El domo está tapado, la emisión de gases azulinos y vapor negros, de agua y gases magmáticos continúa. Siempre he deseado resaltar que este proceso del volcán Ovienas inició en septiembre del año pasado, el cual vio su máxima expresión en abril de este año, en lo cual incluso se alcanzaron, se registraron explosiones, las cuales expulsaron una columna de cenizas que se elevaron a más de 5 kilómetros del cráter, liberando energías de hasta 5.752 megajoules. Hoy la energía expulsada por este volcán ha disminuido considerablemente, no obstante, esto no ha impedido para que el Área de Investigación y Vulcanología del IGP recomiende seguir estando alerta al compartimiento de este volcán y sobre todo a los poblados que se encuentran en el valle del volcán Ovienas, como el mismo poblado de Ovienas, Sacuaya, Tonoaya, Kerapi, entre otros.